en armas, entonces funda, inicia la república y hay una constitución, y es la constitución de 1901. Ah, hubo una en el 1901. No, no, esa es ya para la república, esa no es en armas. Ya es de la república. Esa es ya de la república. Duró 27 años. Entonces, de ahí estuvo la que tiene la la enmienda a Plá y y fueron a Estrada Palma y todos los primeros presidentes, tarará, tarará, hasta que llegan Machado. Después del 1 vino la enmienda a Plá. Bueno, es parte de la. Es parte de la de la primera constitución. Entonces, dura, en el año 28. ¿Qué dice Valeria? Empieza Machado. En el año 28, para justificar todo el gobierno a Machado, al general Machado se le ocurre que va a reelegirse. La constitución del 1 no permite reelección. Empezaron a hacerse los chanchullos de reformar. Se violaron una serie de indicaciones de la de la de la constitución. Bueno, es decir, se hizo, me fui de la, eh, eh, me está hablando de ya cuando. Del 1, del 1 al 28 funcionó. A partir del 28. Pero la constitución, ¿cuál? 1. La del 1, la de la república. La que inicia con el 2. Cuando izan la bandera 20 de mayo. Hay la constitución que le llaman la constitución de 1901. Que ya estaba lista para arrancar, ¿verdad? Cuando llega el año 28. Con Machado y los políticos ya iniciaron una serie de trampos usados y reformas de la constitución para alargar los puestos y darle... Cerré lo mismo que cerré lo mismo que cerré. Y para alargarle el periodo a Machado, poderse reelegir. Y ese es el punto que es ilegal. No está en la constitución. Entonces, surgió el movimiento de Machado. Tumban a Machado en agosto del 33. Batista entra en la cuestión. Grau se formó la pentarquía. Ahora, Cuba, sufre una serie de altibajos en esos años. Hasta que se estabiliza en el año 44 con las elecciones de Grau. 44. Pero antes de eso, hubo un presidente menocal que renunció y le pasó la presidencia a Laredo Brú. Ah, sí. Yo he oído hablar de ese señor. Laredo Brú. B-R-U. Brú. Y Laredo Brú dijo, hay que hacer una constitución nueva. Porque la del 1 la echaron por tierra. Le han hecho tantas cosas que esto hay que arreglarlo. Y el tema, el lema, fue constitución primero, elecciones después. Porque Laredo Brú era como un provisional. Pusieron ahí, y él, Batista, se le tiró arriba. Pero Laredo... Elecciones después. Ese fue el tema de la campaña. La campaña. Para... Y entonces... Esa constitución duró hasta el 10 de marzo de 1952. La del 44. La del 40. La del 40. Ahora, vamos a pensar un momento aquí. Porque, como yo digo, la persona hay que situarla en el mundo en que vivió. Los escritores de música como Mozart, por ejemplo, hay que pensar cómo Mozart hacía la música. Es un individuo que tiene en los medios un día, que tiene una pantalla, y así la música está ahí sintetizada, y él la oye instantáneamente. No. ¿Qué tenía Mozart? Una pluma de agua y eso. Un tintero y una velita. Y unos papeles malísimos. ¿Verdad? Y escribió maravillas de música. ¿No? Es decir, hay que decir... Bueno, Mozart, el pobre, luchó contra una serie. El individuo... Sí, estaba en la... Iba a la corte y tenía miedo, pero... Pero... Pero no es ninguna cosa. Hoy tienen toda una serie de medios magníficos. Es una porquería la música. Entonces... Es decir, que hay que localizar al individuo. Cuando uno habla de alguien, hay que ir a esa época y ver lo que está pasando. Eso es importante. ¿Qué pasa? En 1902, cuando alcanzamos... Cuba estaba en el hoyo. Ya, totalmente. Cuando Maceo termina y viene la... Vamos a firmar con España, Estados Unidos entró en la guerra, entonces... Los campos de Cuba estaban desbastados. Ellos mismos volvan a quemar de caña. Sí, sí. ¿Cómo terminó Alemania? Pulverizada. Pulverizada. Cuba estaba pulverizado. Eso es... Hay que darse cuenta de esto, porque... Esas son las cosas... Niño, que a mí me molestan. Es un país pulverizado. No había nada. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces... Desde... Desde el año 2... Hasta... Machado... Y aún Machado... Cuba progresa enormemente. ¿Por qué ahora el capital... Cuba progresa enormemente? Machado fue en... Hasta el 40... 30... 20... El 33 lo tumba... Ganea 2... Como el 28... Por eso el 28 es... En el 28 se viola la constitución del 1... Préstate. Violan la constitución del 1... Y esa constitución violada fue... Había cambio y una cera hasta que... Llegaron a Laredo Brugues... Y la cosa... Hay que pagarlo y hay que hacer una nueva... Porque esto está... Esto es un trapo. ¿Estamos? ¿Estamos? Ahí fue donde se desataron... Se desataron los... La constitución decía que 10.000 firmas... Tú tienes que hacer un referendo. O un plebiscito. Ahí fue donde se desataron los... La prórroga de poderes... Lo que él puso por su... Le violaron la constitución... Entraron artículos de prolongación de poder... Que no lo permite la del 1... Ya... A ver... Entonces... Pero ya estamos... Vamos a decir que estamos en el 40... Pero hay que darse cuenta que pasó en Cuba... Desde el 2 hasta el 40... No en Cuba... En Cuba los...